Hola, buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Eduardo Contreras Lagos, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Muy bien, siendo las 22 horas con 30 minutos, damos inicio al sorteo de quino 5 y agrandado, número 4793, de fecha 16 de junio del 2018. Mucha suerte, amigos. 6 17 22 11 36 29 19 Reiteramos los números ganadores de quino 5. 6 17 22 11 36 29 19 Siendo las 22 horas con 31 minutos, continuamos con los tres sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con 10 millones de pesos. 22 22 22 29 29 21 21 24 20 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 Reiteramos los números ganadores de la primera extracción de agrandado. 22 29 21 24 30 21 21 21 22 22 22 22 23 Trece. Veintitrés. Cinco. Seis. Veintiséis. Reiteramos los números ganadores de esta segunda extracción de agrandado. Trece. Veintitrés. Cinco. Seis. Veintiséis. Finalizamos con el tercer sorteo de agrandado que es promocional y premia con diez millones de pesos. Seis. Nueve. Corregimos. Nueve. Balota número siete. Treinta y cuatro. Uno. Uno. Y balota número dieciocho. Reiteramos los números ganadores de esta tercera extracción de agrandado. Nueve. Siete. Siete. Treinta y cuatro. Uno. Dieciocho. De esta forma finalizamos el sorteo de quino cinco y agrandado número cuatro mil sietecientos noventa y tres de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciocho. Cualquier información adicional que necesiten no duden ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Est balloons. Gracias.